¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buen jueves para todos, día que sale el Semanario El Bocón. Arranqué caliente el día, te digo la verdad, muy caliente, muy caliente, me van a perdonar, posiblemente muchos de ustedes esta audición no la quieran reenviar a nadie o les parezca una grosería, pero ya la verdad esto nada más. Hoy salió el Semanario El Bocón, les agradezco de corazón, sinceramente, a quienes compran el Semanario en todo el país y lo hacen todas las semanas, muchísimas gracias, yo sé que es caro, que 90 pesos es un disparate, pero ¿qué vamos a hacer? El 50% se lo llevan los intermediarios, llega a 90 pesos al público, pero lo que yo cobro es 45 pesos por cada uno que se vende y los que sobran me los meto en el traste, así es el arreglo que hay que tener acá para poder vender un producto, quisiera venderlo mucho más barato, muchísimo más barato y que esté al alcance de todo el mundo, hay gente que no lo puede comprar, bueno, el que no lo pueda comprar, el que sinceramente no lo pueda comprar, que me mande un mensaje al 098-344-228, que con gusto le regalo uno, esperamos los sobrantes, porque me sobran siempre 300, 400 diarios de la distribución de Montevideo, porque hay que dejar 2.000, 2.500 y sobran siempre 300, 400, 500, me han llegado a sobrar 800 diarios, con gusto se los obsequio a quienes no puedan comprarlo, quienes no lo puedan comprar, muchísimas gracias de corazón a quienes quieran comprarlo, porque de eso subsistimos, de eso vivimos y además de eso bancamos toda esta campaña que estamos haciendo para tratar de que el movimiento va hasta allá, llegue a donde tiene que llegar, llegue a tener representantes en el parlamento, en las juntas departamentales, en las alcaldías, en todos lados haya gente que diga basta allá, gente nuestra, gente nuestra, es honesta, gente de trabajo, los que trabajamos de verdad, y le decía que estoy caliente porque cuando llegan las fiestas y uno se empieza a enterar que hay gente que no tiene ni para comprar un puto pan dulce, que no tiene para nada, que no puede, sinceramente no puede, uno se va calentando, se va calentando, porque la gente honesta que paga impuestos no puede comer, no puede tener abierto su comercio, no puede disfrutar la vida, sin embargo, sin embargo, tenemos que los planes Mides, tenemos el Mides, ese maldito Mides que es una fábrica de mantener vagos y atorrantes, esa es la verdad, y si se enojan, que se enojan, me importa tres carajos, me los paso por las pelotas, estoy cansado de mantener vivos, de mantener vagos, de gente que no labura ni quiere laburar, esa gente que te dice, no, yo no puedo estar en planilla, podría trabajar, hacer una changa, una changa, una changa, nada, las bolas, una changa, lo que está recibiendo es una plata de subsidio del Estado, que es plata nuestra y el Frente Amplio la queda de dar, dar para conseguir votos, canjear votos, todos lo sabemos, es así, basta de juntar votos con subsidios, con planes Mides, basta, por favor, vayan a trabajar, a laburar de verdad, basta de 60 mil colgados en la luz y tenemos que soportar que haya 60 mil personas que se cuelgan de la luz y después este hijo de puta del presidente de UTE nos dice que están bancando, lo estamos bancando nosotros, igual ganan un disparate de plata, un disparate de plata aportan a restas generales, basta de cobrarnos las tarifas que nos están cobrando y todavía tenemos que subsidiar a 60 mil vivos que están colgados de la luz, a mí no me vengan, quieren trabajar, vayan al campo a trabajar, dale campo de verdad, hay campo que sobra, basta solo salir al campo a recorrer como recorro yo y ven que hay campo que está ahí parado, que no hacen nada, no siembran nada, no hay una vaca, no hay una abeja, no hay un árbol, no hay nada, bueno vamos a colonizar, vamos a colonizar de verdad, pero no a colonizar senadores que tienen campo, senadores que tienen campo como tiene el senador Delgado, son colonos los señores, ganan 300 mil pesos por mes, 12 mil pesos por día y todavía son colonos, el Estado les da un campo para que ellos lo trabajen, basta, vamos a darle campo a los que quieran trabajar, a los orientales, a los uruguayos, a los patriotas, estoy cansado, tengo los huevos por el suelo ya de bancar vivos y tener otros vivos gobernando que usan a la plata nuestra para ganar votos, claro que van a votar al frente amplio, claro, no son tarados, son vivos, son vagos, que les pagan por no trabajar, entonces que pasa, voto al frente, sigo votando al frente toda la vida, que mierda me importa, con la plata nuestra, basta, basta de darle motos y cambiárselo por carros de caballo, Martínez, a vos te hablo, Martínez, Daniel Martínez, a vos te hablo, dejate de joder, porque las motos, la compraja, honguita nuestra, que vayan a laburar, que dejen de maltratar los caballos como lo vienen maltratando por vida, lo han matado de no darle de comer y darle espalo, terminen, no lo ven eso, no tienen derecho los caballos también, los animales no tienen derecho, ahora te acordás y le das una moto de 2 mil dólares como premio todavía para que dejen el caballo, y estos putos del diario El País sacan una foto ahí llorando porque tienen que dejar al caballo, que los adoptaron al caballo, por favor, traten bien a los animales, ahora lloran, por favor, basta de motos por caballo, no se puede y punto, y punto, no es ser autoritario, hay una ley, una constitución, vamos a cumplirla, terminen, o se puede colgar de la luz, o se puede maltratar a un caballo, se puede, no le dan los huevos, a los gobernantes de turno no le dan los huevos para poner la casa en orden, acá hay que poner la casa en orden y nada más, no puede crecer el país con vagos y delincuentes, subsidiando a esta gente, basta, estoy harto de laburar para mantener vagos, quiero subsidiar, en lugar de subsidiar a la cerveza y a estos vagos, hay que subsidiar a los jubilados, que ganan 3 mierdas, y todavía hablan y hablan a ver si le van a dar 1.700 pesos cagados de mierda, cuando gastan 15.000 pesos en una cena en la Casa Violeta, el señor este fue preso ahora, Caloya, termínenla, muchachos, 1.700 mangos de mierda y a algunos le dan una canasta de 1.000, hay que decir muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, Tabaré, y todavía unas viejas navas lo aplauden en el comité, no saben que nos está matando de hambre, no saben que nos está mintiendo, no saben que es un soberbio, no saben que se va a tragantar, se va a morir del cinismo que tiene arriba, basta de subsidiar, subsidiemos a los médicos que están en las emergencias, que ganan 3 mangos, curándonos, salvándonos la vida, salvándole la vida a cualquier delincuente, basta, basta, la gente honesta que paga impuestos, no puede comer, no puede pasar una nivedad, no puede tener abierto su comercio, basta, por Dios, la gente honesta que trabaja va a pasar una navidad de mierda y una nivedad de mierda y trabajás y pagás impuestos y cumplís y te corretea la DGI, te corretea el BPS y si no pagás por un día, un día al otro día ya te ves un platal, basta, no aguanto más, no aguanto más, hay que hacer algo, hay que hacer algo, vamos a unirnos por favor, se lo pido, basta, basta de justicia para pobres, solo los pobres van en cana, Eugenio Figueredo caminando para ahí, andando en un BMW, si es un coimero, si él lo declaró, lo aceptó, devuelve 10 millones de dólares, ¿cuántos millones de dólares más debe tener en una cuenta en Suiza, una cuenta en Panamá, una offshore de esas que tienen, en los paraísos fiscales, va a vivir como un rey ahora, en cana tiene que estar, en cana, tiene que estar en cana, no porque sea Eugenio Figueredo, porque tiene que dar el ejemplo, la justicia está dando un mal ejemplo, hay solamente justicia para pobres y abogados vivos, ricos, famosos que cobran un platal para poner chicanas y hacerte artilugios a favor de los ricos y de los políticos, basta por favor, no da más esto, basta, se están matando los uruguayos, se están suicidando los uruguayos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Les pido perdón, pero estoy caliente de verdad, estoy caliente de verdad, esto no da más, no podemos seguir así, ¿hasta cuándo? Y yo todavía veo que vamos a tener más de lo mismo, más de lo mismo, otra vez, ¿quién va a gobernar? Los mismos de siempre, se van a poner el culo ahí en las bancas, los mismos de siempre, basta, vamos a poner una ley que diga que no se puede ser reelecto más de una vez, como pasa con los intendentes, no quiero más gente con el tras del culo sentado en la banca, 30 años o 20 años, ¿cuánto hace que está Tori? ¿Cuánto hace que está Jebe? ¿Cuánto hace que está Pintado? ¿Cuánto hace que está la Turné? ¿Cuánto hace que están todos? Todos, la calle Pou, ¿cuánto hace? La Rañaga, ¿cuánto hace? Termine, váyanse para su casa, ya robaron bastante, ya destruyeron el país, ya hicieron mierda nuestra economía, ahora dejen que los honestos se junten y gobiernen, administren el país, tenemos que juntarnos, hay gente muy bien, no soy yo, no soy yo, yo sé que muchos quieren que yo sea, yo soy si quieren, voy a donde sea, meto la cara a donde sea, y me siento a la banca y los mando a la puta madre que los parió la cara igual, no tengo problema, por ahí gente capacitada, gente honesta, gente de bien, esa gente que no se quiere meter en este tarro de mierda, pero hay que meterse, hay que meterse, si no nos metemos, si no terminamos de una vez por todas con todo esto, nos vamos al carajo, nos vamos a la mierda, estoy harto de pagar impuestos para mantener vagos, harto de verdad, les pido mil perdones, pero hoy exploté, hoy no aguanté y como siempre soy sincero en lo que digo, chau, hasta mañana.